Y hay dos principios muy importantes, el principio de confianza y el de responsabilidad. El principio de confianza del que ingresa por la derecha, que confía que el de la izquierda va a tenerse, y el principio de responsabilidad que tiene el de la izquierda en detener la marcha para que el de la derecha goce de esa confianza de paso. ¿No será Ricardo que a la hora de rendir el carnet el examen es muy liviano? ¿No será que las pruebas o te lo aprendes de memoria para ese momento y después te olvidás? No sé, estoy hablando de cuestiones evaluativas a la hora de aprender los contenidos de la ley, como usted dice. Pensá cuando fuiste a rendirlo vos. Hace tanto. Bueno, y seguramente tienes que renovarlo. Pero digo, todos los ciudadanos al rendir la licencia de conducir obtienen este conocimiento día a día. La renovación es distinta que la primera vez que lo sacas. Pero día a día uno va aplicando los conceptos adquiridos en la vía pública. Aparte que circulamos en sociedad y esa sociedad misma te va acondicionando y te va incorporando esos conceptos. Entra en juego la imprudencia, Washington. La imprudencia que hace de que querramos pasar antes, que querramos pasar cuando el semáforo está por ponerse en rojo. Ya sabemos, porque está el amarillo previamente, y queremos llegar igual. Pero la intersección mide 60 metros, 70 metros o 100 metros como en las cinco esquinas. En las cinco esquinas te ponen el semáforo en amarillo y queremos llegar al otro tramo de Avenida Ramírez en esos dos o tres segundos que goza del semáforo amarillo. Y no, llegaremos en rojo al medio ya. Se generan situaciones conflictivas. El cruce en amarillo está establecido claramente en la Dirección Nacional de Tránsito. Si usted ya está comenzando el paso de la vía y pone amarillo, continúe con su marcha y termine de pasar. Pero si usted está de uno de los tramos de la calle y pone en amarillo, es una situación de prevención, de precaución. Detenga la marcha hasta esperar el otro ciclo del verde. Gracias por ver el video.